¡Muy buenas amigos y amigas de youtube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans Y en el anterior capítulo empezamos con una batalla contra el jefe que nadie más y nadie menos que Jackie Chun El cual no nos puso tan difíciles pero tampoco tan fáciles Y ya estaba así de cerca de intentar hacer el combo terrícola pero al final lo derrotamos Creo que lo preparé demasiado tarde ese combo Y después Krillin, Yamcha y Ten Shinhan se separaron para seguir con su propio entrenamiento Y en estos momentos estamos con Krillin El cual... Al visitar el templo de Orin, donde antes entrenaba Antes de entrenar con el maestro Rochi Como que todos los del dojo quedaron tirados Después... Y se decía que había un guerrero que los desafió y los derrotó Y sin más que... Y después... Y... Se fue al bosque de bambú Y sin más que decir Que siga la aventura Y he malgazado mis puntos de habilidad Sí Debí haberme centrado en desbloquear las técnicas Antes de... Antes de... Antes de... Antes de desbloquearlas Las que ya existentes pero todavía no se han desbloqueado En fin Sigamos Al bosque de bambú ¿Bosque Bum? Vaya, vaya Vaya nombre Y ahí está el guerrero Quien derrota a los monjes del templo Orin Los monjes del templo Orin Pratican artes marciales Pero... No les gusta... No prefieren... Pero no les gusta meterse en peleas Inútiles Y hablando de batallas Ahí nos topamos con un enemigo El tigre Dientes de sable Hay un dato bastante curioso sobre la saga de Dragon Ball Z Que... En algunas partes Como que hay mucho... Como que se encuentran alguna especie de animales Como... ¿Cómo decirlo? Prehistóricos Por así decirlo En ese universo Y hay un cofre Por el momento Lo de la furia No me sirve para nada En estos momentos Hay un plus en ese En ese Dragon Ball Z Que diferencian de otros RPGs Al aumentar de nivel Como que... Al aumentar de nivel Los personajes se curan Al fin no Un oponente Distinto Que no sea el tigre Dientes de sable Así para no Tener que cortarlo Y listo Voy a estrenar El disco destructor Ya que lo desbloqueé En el anterior capítulo ¿Por qué no? Simplemente dice la demostración Y... Tenemos una fruta de PS Fruta de puntos de salud Aumenta su salud máxima Voy a gastármelo Nada más Más técnica Y listo Nada más los gasto por gastar Y ahora sí Vaya, vaya Como que hay cofres Bien escondidos Por todas partes Y uno tiene que Buscar el camino Para conseguir ese cofre Es idea mía O ya es pronto Para una batalla Contra el jefe Espera No sabes Cuando rendir Obvio a la gente Que no sabe Cuando rendir Una mujer Oye ¿Y qué pasa Si soy mujer? Soy mujer Tú has atacado El templo de Orin Orin Puede que sí Puede que no Y... ¿Y qué si fui yo? ¿Eh? ¿Tú qué crees? Depende del honor De Orin Y te venceré aquí Y ahora ¿Qué más quisieras? Si la gente se entera Que destruyó el templo Te mueres de vergüenza Los guerreros No son tan buenos Como decís Si serás Jijiji ¿Con qué pegas A una mujer? ¿Eh? Yo Uf No No debería Jaja Te pillé Los dos Los teorías Fáciles de engañar Allá voy Ya Y... Vaya, vaya Demasiado pronto Para una batalla Contra el jefe Ups Y me descuidé Esta vez yo Ya no voy a A... 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 A escatimar En gastos De aquí Veamos Voy a hacer Unas pruebas Con varias técnicas La técnicas Del estilo tortuga Kamehameha Ups Y El combo básico Bueno Técnica de combo básico Más bien Por eso En esos momentos La furia No sirve de nada Sin compañeros Por el momento Ups Creo que Hundí Demasiado pronto El botón Bueno ¿Qué se va a hacer? Wow Vaya, vaya Es... Como que... Ah Y ya estamos a... Pau, pau Y con eso Aumentamos de nivel ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? Perdón Yo rindo Vale Levántate Eres amable Y tú no me pegas Muy fuerte ¿Por qué lo haces? No está bien Abusar de las mujeres Pero... ¿Por qué has atacado Nuestro dojo? Bueno No contestes Si no quieres Pero... Quería que la gente Me reconociera Tengo hermana Muy guapa Y muy buena luchadora Y habla mejor que yo Eso sin duda Lo último sin duda Desde que yo niña Gente siempre compara con ella Lo odio Mi padre solo ojos para ella Ella mucho mejor que yo Así que voy Así que voy de casa Porque un día Le mostraré Creí que mi padre Valoraría más Si yo Hago Ágil y fuerte Como mi hermana Pero No sale bien Mucha gente Más fuerte que yo Tú muy fuerte Tú no entiendes Como yo siento Oh no Sí que te entiendo Mis compañeros Siempre se metían Conmigo Por ser un canijo Y me fui del templo Ori Porque ya no aguantaba más ¿Ah sí? Claro La vergüenza Me hizo sentir Me hizo entrenarme duro Y así me hice fuerte Bueno Todavía tengo Que mejorar mucho Pero Por eso creo Saber Por lo que estás pasando Pero Podrías haber elegido Otra forma De Demostrar Lo que vales Bueno Vámonos De este bosque Y tú sigue Entrenándote ¿Vale? ¿Tú me perdonas? Cuando te haga más fuerte Te daré la revancha Vale La próxima vez Te daré duro Y tenemos Cartel de Orin Voy a hacerme Más fuerte Que nunca Jeje Supongo que yo También debería Irme a casa Maestro Oh Krillin He recuperado Esto El cartel Del templo Orin Eso significa Jejeje Así que es cierto Antes eras Un canijo Pero mira Cuanto has crecido No cabe duda De que el entrenamiento Del maestro Rochi Ha sido Toda una experiencia Para ti Parece que el templo Orin Era lo bastante Bueno Para revelar Tu talento Oh no Nada de eso Maestro No habría soportado El entrenamiento Del maestro Rochi De no haberme Preparado Aquí Vaya Vaya Y te has Convertido En un espléndido Luchador Bueno Tengo que irme Ya Ha sido Maravilloso Volverlo A verlo Volver A verlo Maestro Espera Hombre ¿A dónde Vas Con esas Prisas? Hace mucho Que no nos Visitas ¿Por qué No te Quedas A dormir? Seguro Que tienes Muchas Historias Que contarnos Si Bueno Te preocupa Que se Metan Contigo Otra Vez No No Es Eso Pues Entonces No Hay Más Que Hablar ¿Ya Te Vas? Tío Casi Ni Te Reconozco Oye Cuando Vuelvas Podrías Enseñarme Alguna Técnica Del Maestro Rochi Espera Verás La Próxima Vez Que Nos Veamos Seré Mucho Más Fuerte Que Tú De Verdad Te Vas Si Maestro Ahí Fuera Hay Mucha Gente Más Fuerte Que Yo Si Los Reto Un Combate Podré Mejorar Mis Técnicas De Lucha Te Espera Espera Verás Con Voy a Entrenar Sin Parar Y Algún Día Consigiré Vencerte Y Bueno Como Que Termino Demasiado Pronto Para Mí Pero Bueno Cosas Que Pasan Fin Listo Ya Fin del Capítulo 1 La bola de energía De Yamcha ¿Quién hay en el escondite? Bueno Dijo que Necesito Entrenarme Más Pero ¿Qué hago Exactamente? Yamcha Llevas mucho tiempo Entrenándote ¿Por qué no te quedas Y descansas? Me gustaría Pero Krillin dijo Que volvería Al templo de Orin Para entrenarse Así que Si lo dejo Ahora No estaré A la altura De los demás Vaya ¿Tú crees? Ya sé Ah Ya sé ¿Sí? Si Krillin Ha vuelto A Orin ¿Por qué no vuelves Tú a nuestro Antiguo escondrijo? Es el Sitio perfecto Para retomar Tu entrenamiento Claro Además Hace mucho Que no me Paso Platicar Con mis Viejos Colegas De bandida Bandidaje Es una Idea Estupenda ¡Hurra! En tal caso Me adelantaré Para limpiar Un poco La guarida Genial Gracias Que ilusión Creo que yo También me marcho Ya ¿Y todas Esas anabias Ahí tiradas? Monte Pauzu Chico Que recuerdos Ahora Si que me Siento Como en casa Eh Que tranquilo Está todo Esto 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 Me da Mala espina ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh Así es Y con eso Desbloqueamos La bola de energía Perfecto Kamehameha nivel 2 Ya lo tengo Simplemente Solamente me faltaría Puño colmillo de lobo Nivel 2 Para desbloquear Esta técnica definitiva Voy a Voy a Enfocar Primero en Desbloquear Algunas técnicas Que están En Signo de Preguntas Y luego Equiparlas Luego Aprender Y listo Ya está Y ahora Si Bueno Primero Vamos a Equipar Que se me había olvidado Con Krillin Ah ¿Verdad? Como que De todas maneras No tendría No tendría Nada Que equipar De todas Formas Voy a Explorar Por aquí Bueno Antes de Pillar un cofre ¿What? Vaya Vaya Ahí tenemos Un soldado conejo Esto me suena Muy familiar Vamos a hacer Puño Colmillo Del lobo El ataque Combo Favorito De Yamcha Como que El estilo De pelea De Yamcha Es El estilo Lobo Y Una Semilla Pequeña Voy a Explorar Los alrededores Y luego Voy Por Camino Principal Bueno Lo bueno De los Grand Ronde Encounters Es que Por lo menos Puedo Levelear Vaya Enemigos Diferentes Listos ¿No? Allá Vamos Uno Menos Otro Menos Y listo Con Por lo Esto Por aquí Ya no hay Nada Más Así Que Vamos A Ir Me 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 Da Risa Estar Zanahoria Bailando ¿Quién Es Este Tipo? Ah Es Puar Puar ¿Qué Rayos Ha Pasado Aquí? Tenemos Problemas Yamcha Intenté Llegar Hasta El Escondrijo Pero El Jefe Conejo Se Ha Vuelto Loco Ha Convertido A Nuestros Amigos Bandidos En Zanahorias Ya Sabía Que Algo Era Muy Familiar Jefe Conejo Creí Que Goku Lo Había Mandado A La Luna Y Lo Hizo No Se Como Pero Ha Vuelto Tuve Que Convertirme En Zanahoria Para Que No Se Fijara En Mi Ese Tío Nunca Se Rinde Yancha Se Dirige A Tu Escondrijo De Verdad Pues Parece Que Voy A Tener Que Enseñarle Otra Lección Jugar Puedes Adelantarte A Ver Que Se Propone Pues Claro Déjenmelo A Mí Y Listo Seguimos El Camino Veamos Vaya Como Que Acumular Puntos De Avance Es Más Difícil Que Acumular Puntos De Experiencia Anillo Energía Y Ahí Tenemos Nuestro Primer Objeto Equipable Anillo Energía Aumenta En 100 Los Puntos De Salud Otro Enemigo Menos Mal que Lo esquivó Y Victoria Y Voy Buscando Camino Ah Ups Bueno Este Va a Ser Este Laberíntico Ah Creo Que Aquí Era El Camino Correcto Creo Yo Vaya Vaya Y Esos De Rojo Bueno Voy A Mirar Voy A Hacer Las Técnicas Para El Jefe Elite Conejo Pues Su Nombre Lo Dice Todo Es De Un Rango Más Alto Que Los Lados Conejo los de los vestidos de azul pues sí creo que lo de los colores como que la lógica de los colores en algunos videojuegos así que se notan bien podría usar esos puntos de avance para desbloquear la técnica de bola de energía y bueno por qué no mejor ahorro para mejorar el puño colmillo de lobo y desbloquear esa técnica definitiva y listo sigamos adelante aquí hay un bloque ups y me debí haber buscado un punto de guardado yamcha por aquí qué quién iba a pensar que te volvería porque te vería por aquí no recuerda haberte invitado a mi casa mira por dónde nos volvemos a encontrar he decidido que este será el cuartel general de mi nueva banda del conejo vas a organizar la banda del conejo otra vez desde luego y te diré más cuando ese mocoso me lanzó a la luna me ha costado mucho tiempo y esfuerzo volver estoy muy molesto mocoso te refieres a bocú ojo si así se llamaba pero la experiencia ha hecho maravillas con mis habilidades de combate y te advierto lo que ya no me dejaré ridiculizar como antes va ten cuidado yamcha este sitio es un vertedero bueno creo que me apañaré me valdrá para empezar tampoco hace falta que esté impecable esta esa me la vas a pagar mmm quieres enfrentarte a mí bueno pues a luchar otra y listo tenemos una batalla otra batalla contra el jefe voy a empezar con esos conejos de élite uno menos vamos a darle ese movimiento el puño colmillo de lobo por lo menos solamente queda el jefe conejo vamos a seguir con esa técnica esa es una de las técnicas que caracteriza yamcha ups creo que no calculé muy bien bueno no sé qué hace el efecto de zanahoria la verdad puede parecer que no haga nada pero si no es más rápido que el jefe conejo supongo que ya te resta turno le resta turno porque si no porque como yamcha atacó antes que el jefe conejo no como que no se mostró efecto visible solo lo transformó en zanahoria ya y ganamos y yamcha aumenta de nivel guante zanahoria guante zanahoria me imagino que son esos guantes que usa el jefe conejo ah por favor perdóname jeje no decías que habías mejorado oh no 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 ya que va comparado contigo oh yo yo oh viste que mi escondrijo era un verdadero no oh no yo que voy a decir que era un verdadero escondrijo bueno es igual espero que estés listo yo no seré tan benévolo como goku toma uff hable lo que sea lo que quieras perdóname por favor cualquier cosa si si cualquier cosa por favor dime lo que quieras bueno para empezar que te parece si me limpias este vertero como que pasa no te gusta limpiar si si claro lo haré lo haré jejejeje buen trabajo yamcha el jefe conejo era muy peligroso pero lo has vencido como si nada de verdad crees que soy tan fuerte pues claro que si seguro que ahora hasta ganarías a goku yamcha anda no seas burro ese chico está entrenándose a fondo con kami ese jefe conejo no es es una biblia comparado con él tengo que entrenarme aún más tengo que hacerme más fuerte yamcha jugar si yamcha a partir de mañana mi programa de entrenamiento va a ser más intenso que nunca crees que podrás ayudarme eso ni lo dudes y bueno sería el mejor momento para dejarlo por ahí si les gustó no dudes en darle un like suscríbete si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego